Saludos y bendiciones desde Israel. Hoy estamos en el día número 4 de nuestra serie de 21 días de devocional y quiero aprovechar para agradecerles. Sé que estamos solamente en el inicio pero muchos ya estamos siendo bendecidos y hemos recibido ya respuestas de parte de Dios así que quiero también animarles a que nos dejen saber con sus comentarios qué es lo que Dios está haciendo en sus vidas por medio de estos cortos mensajes y además ustedes pueden ser un instrumento en las manos de Dios al escribir algo quizás ustedes estén animando o dando una palabra a alguien que esté necesitando exactamente lo que ustedes estén escribiendo así que les animo a que puedan escribir allí un mensajito recuerden que todos somos una gran familia y necesitamos el apoyo uno del otro me gusta imaginarme que estos días son como una especie de escalera que nos está dirigiendo a un nuevo nivel un nivel superior cada escalón sería un devocional que nos está ayudando a tener firmeza y equilibrio a la hora de caminar y a su vez cada vez que nosotros vamos dando un paso y otro paso y otro paso nos va acercando a algo que está allí arriba hay algo que se encuentra quizás delante nuestro y bueno es algo que nos va a llevar a un nuevo nivel sin dudas hoy quiero compartir con ustedes algo sencillo pero a su vez profundo y le he puesto por título del llamado al envío probablemente muchos de nosotros hemos sentido en algún momento un llamado de Dios a hacer algo diferente de lo que estamos acostumbrados a hacer algunos sintieron un llamado a iniciar un negocio comprar una casa comenzar una carrera formar una familia tener hijos mudarse a otro país aprender un idioma etcétera 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 ahora escúchenme bien porque a veces existe un poco de inseguridad y a veces no existe ninguna pero ser llamado no es igual a ser enviado en el libro de Mateo capítulo 4 desde el verso 18 al 20 se nos dice que mientras caminaba junto al mar de Galilea Jesús vio a dos hermanos uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés estaban echando la red al lago pues eran pescadores vengan síganme les dijo Jesús y los haré pescadores de hombre al instante nos dice las escrituras que ellos dejaron las redes y los siguieron es interesante destacar que aquí Jesús hace un llamado colectivo es decir él está llamando a ambas personas y les dice lo mismo simplemente que los sigan y que él les hará pescadores de hombres ahora no quiere decir que a ambos le va a enviar a hacer lo mismo él los está llamando para algo pero los va a redireccionar de manera diferente conforme la capacidad y carácter de cada uno de ellos tenemos a Andrés y a Pedro Andrés era una persona clave en el ministerio del señor apareció muy pocas veces pero sus apariciones fueron precisas y determinantes él era si se puede decir un oportunista él andaba en búsqueda de oportunidades estaba oculto entre el público pero no fue clave en el ministerio de Jesús Pedro era diferente él sobresalía por su carácter él primero hacía y luego pensaba ambos recuerden fueron llamados a lo mismo pero fueron enviados a diferentes áreas para obtener el mismo resultado muchas veces nos quedamos deseando el llamado de otro y no entendemos que el llamado es colectivo a veces muchos se han sentido frustrados porque no les reconocieron cuando por ejemplo ardía el deseo de compartir la palabra de Dios y quizás se apagaron las fuerzas al ver que los años pasan y otros van ocupando lugares que ustedes sentían fervientemente servir ahora sabe que aún al día de hoy usted tiene exactamente el mismo llamado independientemente de su capacidad de su edad de su carácter o lo que usted quiera pensar un llamado es irrevocable usted tiene el mismo llamado que tuvo Pedro y que tuvo Andrés Pedro le vio a Jesús hacer milagros levantar muertos dar vista a los ciegos ver multitudes ser alimentadas Pedro vio a Jesús silenciar a los líderes de la ley en la ciudad de Jerusalén Pedro vio a Jesús restaurar orejas rotas que por él mismo fueron rotas vio milagros financieros vio pescas milagrosas fue parte de estas es más él fue el único que pudo caminar en el agua él vio con sus ojos naturales cosas increíbles que cualquiera de nosotros desearía haber estado allí para experimentar ese momento pero sin embargo en el momento más preciso de Jesús en el momento que Jesús necesitaba de un amigo de un apoyo de un abrazo de una palabra de ánimo o algo que le haga soportar el sufrimiento que él tenía en aquella noche que le tocó sufrir Pedro no estuvo Jesús siempre estuvo para él pero Pedro en aquella noche no estuvo era la noche que Jesús más estuvo sufriendo y Pedro toma la decisión de abandonarlo a tal punto que decide negarlo lo hace públicamente y no solamente lo hace una vez sino que lo hace tres veces qué triste habrá sido para Jesús ver a la persona que él llamó hacía tres años atrás no a animarse siquiera a defenderlo ese día se nos dice que Pedro lloró amargamente Pedro no estuvo en la cruz él no fue a ver cómo llevaban a Jesús ante el juzgado ni tampoco se nos dice que él fue con algún otro discípulo cuántas veces nosotros fuimos igual a Pedro cuántas veces nos avergonzamos cuando nos atacan cuando nos decían por ejemplo dónde está tu Dios porque él permite una pandemia cómo es que Dios permite esto cómo es que él permite lo otro cada vez que nos saltamos o no vamos en su defensa nos transformamos en un Pedro más ahora déjame decirte que en todo esto aún así como suene hay una buena noticia y lo bueno es que Dios no guarda rencores nosotros le podemos fallar nosotros le podemos avergonzar nosotros nos podemos silenciar pero él siempre 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 nos va a recordar que hay en nosotros un llamado y escuche algo más ese llamado es irrevocable Pedro luego de esa noche volvió al mismo lugar donde fue llamado escúcheme muy bien lo que le voy a decir a veces es necesario volver al mismo lugar no para empezar nuevamente sino para empezar con un espíritu diferente entendiendo el concepto del llamado Pedro no sólo volvió al mismo lugar sino que también volvió al mismo trabajo él estaba nuevamente en medio del mar y sin obtener resultados dice que esa noche él no pescó absolutamente nada recordemos también que él estaba amargado la biblia nos dice que él lloró amargamente y se fue alguna vez usted se encontró con alguien renegado de la vida alguien que perdió la esperanza o es más quizás ese alguien es usted quizás esa amargura la tiene usted al día de hoy y mi pregunta es cómo te sientes este año cómo sientes si Dios tiene un llamado para ti ahora déjame decirte que el llamado aún está vigente y que él no tarda en responder el punto aquí es que él nunca tarda simplemente él te está procesando procesando y es que del llamado al envío existe un proceso Pedro fue procesado su carácter de hacer y luego pensar no era bueno para su llamado por eso tuvo que aprender siendo procesado en el libro de Juan capítulo 21 del verso 15 al 17 se nos dice lo siguiente cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió señor tú sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas es aquí donde el señor le recuerda a Pedro que hace unos años atrás hubo un llamado y que ahora es la hora de ser enviado aprendamos de los procesos los procesos son necesarios y son buenos a pesar de que muchas veces nos desanimemos y nos obligamos a bajar los brazos y de hecho volvamos incluso a veces al principio aún eso es bueno porque porque es ese mismo lugar el lugar del principio el sitio que él puede utilizar para recordarte que el llamado es irrevocable y es por eso que él le vuelve a decir sígueme a Pedro pero ya no hay necesidad de completar la frase cuál era esa frase te haré pescadores de hombre porque Pedro ya sabía para el que era que él lo debía seguir si hay algo que aún estás esperando y ese algo aún no llegó recuerda que nunca va a llegar tarde sino que va a llegar en el momento preciso cuando estés listo para abrazar lo que Dios ya preparó de antemano eso va a llegar espero de todo corazón que este devocional nos ayude o como siempre digo también aquí luego de este tiempo pregúntale a Dios qué te quiso enseñar hoy pregúntale tómate un tiempo allí donde te encuentres y le señor qué me quisiste enseñar hoy yo simplemente desde Israel solamente quiero despedirme de todos y cada uno de ustedes y nos vamos a volver a encontrar mañana con un nuevo devocional de esta serie de 21 así que sin más si este devocional ha sido de bendición a tu vida compártelo con otro y recuerda el señor nunca llega tarde él siempre llega en el momento preciso sin importar nuestro carácter sin importar quiénes somos sin importar si le hemos avergonzado sin importar si le hemos fallado él siempre va a tener el tiempo el amor y la misericordia para volver y recordarnos hey tú eres mi hijo y en ti he puesto un llamado hey tú eres mi hija y en ti yo he puesto un llamado así que levántate y apacienta mis ovejas levántate te está diciendo el señor y haz lo que te dije que tenías que hacer abre el negocio estudia aquella carrera aprende el idioma múdate otra nación haz en el momento que entiendas que ya estás listo porque ya has pasado el proceso simplemente hazlo porque el llamado es irrevocable Dios les bendice shalom shalom desde Israel la tierra de la biblia no Glory a la biblia